Hace mucho tiempo Se soñaban con la belleza de tu mirada Quiero llevar el ritmo de tu corazón Para bailar, entrenando esta canción La verdad, te estoy volviendo a enamorar La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor y ganas que me es inútil Al corazón, droga que me es inmune Al tiempo los rigotes de agua dulce La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor y ganas que me es inútil Al corazón, droga que me es inmune Al tiempo los rigotes de agua dulce Llévame de ser preciso Por la sembraza de tu sombra Yo sé que tú prendes la luz Y en mi vida te asomas Como las blancas palomas Cuando en la plaza se toman Como en la plaza de tu mirada Quiero llevar el ritmo de tu corazón Para bailar, entrenando esta canción La verdad, te estoy volviendo a enamorar La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor y ganas que me es inútil Al corazón, droga que me es inmune Al tiempo los rigotes de agua dulce El tiempo los rigotes de agua dulce Lo que yo siento por ti Es amor y ganas que me es inútil Al corazón, droga que me es inmune Al tiempo los rigotes de agua dulce El tiempo los rigotes de agua dulce El tiempo los rigotes de agua dulce El tiempo los rigotes de agua dulce Continúe al instrumento Encuentor como la lluvia Cuatro en ese posible El tiempo los rigotes de agua dulce Gracias.